Google amplía el acceso a su chat de inteligencia artificial, BART. Estamos eliminando la lista de espera y abriendo BART a más de 180 países y territorios. El anuncio fue hecho el miércoles durante la Conferencia Anual de Desarrolladores de Google celebrada en Silicon Valley, California. BART lanzado en marzo estará disponible inicialmente en inglés. Se espera que pronto pueda conversar en 40 idiomas y que se convierta en multimedia, con lo que podrá integrar imágenes en las preguntas y respuestas de los usuarios. Con un enfoque audaz y responsable, estamos reinventando todos nuestros productos principales, incluida la búsqueda. El nuevo Google llegará en las próximas semanas. La empresa también mostró cómo cambiará gradualmente las búsquedas en línea con respuestas escritas a las preguntas de los usuarios en vez de los enlaces tradicionales y la posibilidad de interactuar con la interfaz pidiendo aclaraciones, entre otras funciones. Siete años en nuestro viaje como una empresa pionera en inteligencia artificial. Nos encontramos en un emocionante punto de inflexión. Tenemos la oportunidad de hacer que la inteligencia artificial sea aún más útil para las personas, las empresas, las comunidades y todos. En noviembre, el lanzamiento de la interfaz ChatGPT de OpenIA y Microsoft dio inicio a una frenética carrera por la inteligencia artificial generativa. Sin embargo, la implementación de la herramienta ha levantado advertencias sobre sus posibles usos para la desinformación con clones de voz, videos falsos y mensajes escritos de forma convincente. En marzo, una serie de expertos instaron a hacer una pausa en el desarrollo de potentes sistemas de inteligencia artificial para dar tiempo a garantizar su seguridad. El informático Jeffrey Hinton, apodado el padrino de la inteligencia artificial, renunció recientemente a su trabajo en Google para denunciar los peligros de esta tecnología, al sostener que la amenaza existencial de la inteligencia artificial es seria y cercana. Gracias.